¡Hay un mal anotado! ¡A los mierdas! El otro día me acordaba del Rubiales cuando dijo aquello que se meta en un guía de España por el locura, pero si lo revienten los cojones, ¿no? Es que a gusto se le había quedado. Yo añadiría unas cuantas cosas. ¡Hostia! Estoy quedando sin serias. ¡Aquí está bien! Bueno, no sé por qué hay vacaciones. Yo sé que lo que habéis visto no es muy normal. Ya lo sé. Es un poco marciano. Pero ¿qué es normal en esta vida? Yo no sé qué es. La gente normal, como decía mi sensei de marionetas, Edward J. Snicks, decía, la gente normal no existe. Y si existiera, sería muy rara. No es tan fácil ser verde o bonita. La respuesta es más pulgares y corriente. Mucho mejor sería si fuera blanca o rojo. O de otro color más brillante. Evidentemente esta canción la cantaba la rana Gustavo. Era un episodio de los Terechegos. No es tan fácil ser verde. Te confunden con la hierba y te pisa. Y la gente pasa a tu lado sin verte porque no le luces como la luz en un lago o la luna en el cielo. Pero es color de la primavera, también verde es una preciosa piedra. Y puede ser muy grande. Y puede ser muy grande, una montaña muy importante, como un río o las aguas del mar. Cuando el verde es capaz de ser así. Y tú preguntándote, ¿y por qué, y por qué, y por qué, y por qué? Soy verde y es grandioso, es maravilloso. Y es del color que siempre quiero ser. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!